Sí, claro, es broma. Yo sé, yo sé, yo sé. Hubiera sido más rápido, ¿no? Hubiera acabado más rápido si Juan Pablo no hubiera hecho eso. ¿Más rápido que tres semanas? Más rápido que tres semanas, Mika. Hola. Yo soy Javi, vivo acá. Voy a necesitar que le bajen a sus fiestas. Me imagino usted la nueva vecina. Muchas gracias, un placer para nosotros en Spoiler Time poder hablar con ustedes sobre su película. Y primero, pues, quiero felicitarlos por una gran película que estoy seguro va a causar polémica. ¿Sí? ¿Crees? Yo creo, aunque me gustó mucho el mensaje que maneja, pero ustedes, ¿cómo se sintieron al tener esta relación diferente entre ustedes? Sigue siendo un tema polémico, ¿verdad? Increíble, porque a mí sí me sorprende que estemos en el año 2023 y se hable tanto de la diversidad y de la aceptación al mundo LGBT. Y no acepten el que una mujer pueda ser mayor y tener una pareja menor. O sea, creo que a esa polémica te refieres. O sea, la película toca el tema y creo que desde una perspectiva poco predecible, lo cual a mí me gusta mucho y fue lo que me enganchó cuando leí el guión. Sí, y a mí me gustó mucho esta visión femenina, porque esta directora creo que logra sacar muy buenas escenas, sobre todo las escenas íntimas que tienen ustedes. Creo que esa visión femenina que tiene como que le ayuda mucho a la película para no sentirse vulgar o de otra forma. Y le da un estatus muy alto, ¿no? Sobre todo me encantó ver actuar a Juanpa. Creo que no te habíamos visto actuar tanto en una película, ¿no? No, es completamente verdad lo que dices. ¿Cómo te sentiste? Bueno, solo para sumar en lo que dijiste sobre Itzy, que es la directora, ella también escribió la película. Entonces, ella tenía una como claridad súper específica de qué quería hacer y cómo lo quería construir. Y el que ese fuera mi primer protagónico, y además al lado de Mika, pues lo hizo un proyecto súper especial porque estoy trabajando, por un lado, con una directora que sabe exactamente qué quiere y qué quiere con mi personaje y con la historia, porque ella la hizo, no solamente la está dirigiendo. Y luego haciendo la mayoría de las escenas con una actriz fenomenal que siempre me dio un espacio de igualdad, a pesar de que nuestra trayectoria es completamente distinta. y me divertí mucho, no te voy a decir que fue pan comido para mí, al contrario, como que tuve que frenar todo lo que tenía activo en redes porque no quería mirar atrás y como arrepentirme de no haber entregado todo. Y hoy veo el resultado y agradezco que hice esa desconexión y tomé esa decisión. Y independientemente de este mensaje de la Cougar, no se le llama, o sea, hay un mensaje de que nunca es tarde para hacer lo que uno le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué esperan que el público se lleve cuando vea la película? Pues varias cosas. Ojalá que unas buenas risas para empezar. Sí, seguro. Y como dice Juanpa, un buen mensaje. Y como lo acabas de mencionar, la oportunidad de hacer las cosas no tiene edad y puedes empezar a la edad que sea a hacer y aprender y a sentir lo que tú quieras. Sí, y es muy lindo porque evidentemente hay una visión muy específica de Itzy. Sin embargo, es un mensaje que aplica para todos en lo que sea que estés como haciendo, que la edad nunca sea un parámetro para volver a intentar las cosas sin importar dónde estés en tu vida. Y eso me parece como súper lindo. Sí, aparte de ustedes, hay muchos actores en la película, todos muy buenos. ¿Cómo fue esa dinámica que tuvieron con ellos y cuánto tardaron en filmar la película? Bueno, yo en particular, digo, con Mika se ve la dinámica y fue súper divertido, pero creo que se expresa muy bien en la película. Pero con otra persona que me divertí mucho fue Harold. Harold la hace a La Vispa, que es mi roomie, y nos juntamos, nos vimos antes, nos echamos unos mezcales como para construir esa relación de roomies. Y creo que es un actorazo él. O sea, creo que es súper intuitivo, es súper divertido, y le crees todo lo que está diciendo. Y tener esa relación como de dos roomies medio desastrosos, fue muy divertido con él. Muy bien, fue un rodaje muy rápido. Así que tuvimos que... Teníamos todo muy acotado, teníamos todo muy apretado, un plan de trabajo en donde había muchas escenas por hacer todos los días. Juanpa y yo nos conocimos casi que un poquito antes de empezar el rodaje. Pero fue muy buena la dinámica entre nosotros y entre todos los actores. Como dices, tenemos buenos actores y fue fácil trabajar. Bueno, y queremos agradecer a Vix, porque creo que esta historia no podría verse tan ampliamente en tele abierta. Bueno, no sé ahora, ¿qué está pasando últimamente? Pero creo que está dando oportunidad a que haya nuevos realizadores, como la directora Ixi, que pueda hacer una película a ella, escribirla, dirigirla y hacer todo. ¿Qué opinan ustedes de esta oportunidad que dan estas plataformas para ustedes? Pues yo creo que desde hace tiempo, justamente la diferencia entre la televisión abierta y las series que se empezaron a hacer en las plataformas, es que se habla de temas de los cuales no podíamos hablar en la televisión abierta. Incluso el lenguaje, ¿no? El lenguaje es mucho más coloquial, es más como es, más natural, es más real. Y las situaciones también. Entonces, pues Vix es una plataforma nueva y obviamente se está poniendo a la altura de todas las demás. Y, pues, eso, cada vez se producen más series. Hay que tener buen contenido para poder competir con los demás. A mí lo que me parece interesante es que es una plataforma que está, digamos, que la punta de la flecha es el español. Y eso está padre, que haya una plataforma que esté completamente enfocada en los hispanohablantes. Está abriendo oportunidades para que más historias se cuenten de mexicanos o de más personas en Latinoamérica. Y creo que eso está muy chido porque hay muchísimo talento y Itzy es un ejemplo de eso. Sí, bueno, y ustedes también son parte de todo esto, de la película de la creación de los personajes, ¿no? ¿Qué tanto agregaron ustedes de ustedes mismos a cada uno de los personajes? Ay, Juanpa, todo, a cada rato. Le decía, ya cállate, o sea. A ver, a ver, a ver. O sea, sí y no, sí y no, sí y no. No, pero terminaba la escena y agregaba algo y yo le decía, cállate, ya, ahí es corte. A ver, yo hablé con Itzy y le dije, tengo un tema con improvisar. Te voy a respetar, pero puedo meterte unos gags ahí. Y me dijo, grabamos una save y grabamos una con lo que quieras sumarle. Y tú ya viste la peli. Entonces, verás que hay buenos gags que se quedaron. Bueno, uno siempre le pone, a ver, uno no podría ser ese personaje único si no fuera porque le pones algo tuyo, ¿no? Tu esencia, tu... Pues eso, eso tuyo. Sí, pero creo que Javi es Javi y Juanpa es Juanpa. Creo que somos muy diferentes. Sin embargo, más bien como en la parte creativa, se me hace que había momentos buenos donde podría haber algún tipo de remate. Y hubo varios que me los seguiste. En el coche, cuando vamos hacia Valle, nos aventamos un buen riff que quedó en la película. Entonces, pero bueno, eso es siempre sabiendo que la directora está cómoda haciendo eso porque al final es su proyecto. Entonces, siempre vino de un lugar de respeto, pues. Sí, claro, es problema. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo hubiera sido más rápido, ¿no? Hubiera acabado más rápido si Juanpa no hubiera hecho eso. Más rápido que tres semanas. Más rápido que tres semanas, mica. ¿A quién le tienes miedo? A sentir todo esto que siento por ti. Un saludo a toda la gente de Spoiler Time. La verdad es que sí lo sigo. Es un medio muy chido y que me aparece bastantito. Entonces, me siento contento de estar por acá. Ya va a estar disponible la película ¿Quieres ser mi hijo? A partir del 21 de septiembre, solo por VIX. No se la pierdan.